Hola chicos, mi nombre es GamingAdicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo instalar la tienda WebStore. La verdad que es una tienda muy completa, como todas las que tenemos aquí. Sería una de las que más juegos de Playstation 3 contiene, así que la recomiendo encarecidamente. Y paso por aquí chicos, para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una Playstation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer chicos, es suscribiros y dejar un comentario. Así que nada, entramos. Entramos dentro de la tienda y como podéis comprobar, aquí tendríamos juegos gratis, juegos de segundo plano en 99%. Esto es que siempre os digo que no le deis a descargar en segundo plano. ¿Por qué? Porque se os queda en 99%, entonces no se os descargaría. Le dais aquí y se os descargaría. Aquí tendríamos Homebrews. ¿Qué quiere decir? Pues aquí tendríamos aplicaciones las cuales las ha hecho una persona que no tiene licencias, que no sería una empresa, vamos. Son aplicaciones como Multiman, Webman, Retroarch, Irisman, Moviam... Están muy muy bien. Vale, esta ahora mismo no funciona, pero todas estas de aquí sí que funcionan. Vale, y luego aquí tendríamos para borrar juegos, borrar juegos de carpeta instalados, vale, que le damos a la X y nos tendrían que salir los juegos para borrar, que yo no tengo. Y luego aquí tendríamos para actualizar la tienda de Web Store. Le damos aquí y la actualizaríamos a la última versión disponible. Entramos en juegos gratis, vamos a juegos de comunidad y vamos a juegos de PS3 No Hard. Vale, que no tenemos que activar el gen para poder jugar, sí activarlo para poder descargar, como estamos haciendo. Vamos por ejemplo a The Last of Us, le damos a la X y como podéis ver aquí hay un montón de partes. Entonces me diríais, ¿y qué hago yo? ¿Cómo descargo esto? Vale, pues muy importante, siempre de arriba a abajo. Hay un montón de partes porque ocupa bastante y este juego con todos los parches no está hecho para PlayStation 3. Entonces entraríamos, vale, y os explico. Los DLCs, que sería este apartado de aquí, son expansiones o mapas que salen después de sacar el juego. Entonces tendréis que instalar los DLCs y luego el Fix, que es lo mismo que instaláis para instalar la tienda. Después de instalar el Fix ya os saldrían los DLCs, ¿vale? dentro del juego. Entonces comenzamos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de la primera hasta la última, la décima. Y luego lo mismo con los DLCs, hasta la última, ¿vale? Entonces le damos a la X, le volvemos a dar a la X y esperamos a que cargue. Perfecto, le damos a la X y aquí le daríamos en HDD0 a la X. Bajamos hasta pacajes y aquí le damos a Start, ¿vale? Y se nos empezaría a descargar. Si no se os descarga es porque no tenéis activado el gen, se os da un error. Vamos, y si le dais a Realizar Segundo Plano, como os he dicho, se os quedará el 99%. Pero ya sabéis que podéis ir a esa carpetita y descargarlos. Vale, yo le voy a dar al círculo porque no me interesa. ¿Y qué hacer después de descargarlo de esa manera? Pues vale, pues iríamos a la carpeta de Administrar Archivos PKG. Y vamos a instalar Archivos PKG. Vamos a Almacenamiento de Sistema PS3 y aquí voy a bajar y poneros un ejemplo. Como podéis ver, aquí hay un montón de partes. Entonces os saldría parte número 1, parte número 2, parte número 3, parte número 4, parte número 5. Entonces vais descargando de la 1 hasta la última. Y lo mismo con los DLCs. Después de hacerlo, apagáis la consola y la encendéis. ¿Vale? Y ya tendríais el juego instalado. Esa es una de las maneras. Luego, muy importante. Bueno, también os explico que muchos juegos nos va a dejar instalar. Bueno, perdona, jugar si no tenéis creada una memory card. Os recomiendo crearla. Le dais a la X, creáis una de PS2 o PS1. Y después de crearla, le dais al círculo y asignáis una ranura. ¿Vale? Entonces volvemos. Volvemos a WebStore y entramos a juegos. Entramos a juegos de PSN, por ejemplo, y juegos digitales. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si le damos a cualquier juego, miento, en estos creo que no, sería estos de aquí. Le damos a cualquier juego, le damos a la X, le volvemos a dar a la X y le damos a sí. Entonces se nos empezaría a descargar y este juego no vamos a necesitar, muy importante, entrar en la carpeta de administrar archivos PKG. Ahora os digo que tenéis que hacer, le dáis al círculo, bajáis a la parte inferior, ¿vale? Y buscáis el juego. Y como podéis ver, aquí lo tenemos. Así que nada chicos, os voy a enseñar ahora cómo instalar la tienda WebStore. Como podéis ver, esta consola no tiene la tienda instalada, ¿vale? Así que vamos a instalársela. Lo primero de todo chicos, tenemos que coger un pendrive. Cogemos un pendrive, como siempre, y lo formateamos en FAT32. Descargamos el archivo que os dejo debajo en la descripción y vamos a introducirlo. Ya lo he introducido, iríamos al gen, le damos a activar, como siempre, le damos a la X. Si no tenéis el gen, os dejo arriba a la derecha un vídeo en el que os explico cómo instalarlo. Le damos así y nos saldría la carpeta Administrar archivos PKG. Le daríamos a la carpeta, iríamos a instalar archivos PKG, directorio estándar y aquí tendríamos los archivos que están en el pendrive. Entonces nosotros iríamos al que os voy a dejar en la descripción, que sería WebStore, ¿vale? Y luego también os voy a dejar, muy importante, el Fix. Esto os va a servir para todas las tiendas. Siempre que instaléis una tienda, instaláis el Fix. Y así directamente apagáis la consola y ya tendréis la tienda instalada. Así que le damos a la X. Esperamos a que se descargue. Bueno, ya se va a instalar, se ha instalado, le damos al círculo, ¿vale? Y como podéis ver, aquí os sale la página de WebStore. Si no os sale, muy importante, instalar el Fix, ¿vale? Y después apagar la consola y os tendría que salir. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.